Bueno, quería decirles Feliz Navidad. Estamos acá con mis primas, con la familia, y les queremos desear desde atrás de la pantalla un Feliz Navidad. A todos los que están viendo este programa. Este video. Y acá están... A ver, déjenme pasar. Hola, yo soy Brisa y les deseo Feliz Navidad. Feliz Navidad. A todos. Feliz Navidad. Y Año Nuevo también.